Toda una gama de actividades deportivas prepara el Instituto del Deporte para festejar el 80 aniversario del Estadio Salvador Alvarado el próximo 1 de febrero. La fiesta deportiva arrancará a las 4.30 de la mañana con el encendido de la antorcha a las puertas del Palacio de Gobierno y de ahí el pebetero, que estará custodiado por la atleta Alondra Cupul y será trasladado al Salvador Alvarado, donde darán inicio las tradicionales vueltas a la famosa pista de Tartán. En este evento podrán participar las escuelas de iniciación deportiva, atletas y los usuarios que acuden diariamente a ejercitarse. En la celebración de aniversario de la Catedral del Deporte de Yucateco, se contará con la presencia del gobernador del estado, Mauricio Vila Dussal, quien hará su arribo a las 8.30 de la mañana para ratificar el compromiso de la inversión que se hará en este espacio deportivo de 50 millones de pesos. Asimismo, se develarán dos placas, una por los 80 años del estadio y otra donde se plasmarán los nombres de los atletas ganadores del mérito deportivo 2018. Posterior a la celebración, se realizará el Campeonato Invernal de Atletismo 2019, que se llevará a cabo del 8 al 10 de febrero. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.